Se la nombra la doctora Leiva Dominetti, lamentablemente con muchos desaciertos, muchos yerros en la profesión y me parece que es principio que viola la cuestión de la especialidad. Ella es una afamada pediatra que ha logrado abastecer su carrera como médica pediatra de una manera muy sólida, muy efectiva. Ha sido un excelente pediatra y siempre lo digo, ha sido pediatra de una de mis hijas y la ha sacado de un cuadro de enfermedad en muy poco tiempo, por lo cual en ese entonces estuve muy agradecido. Doctor, usted tiene un caso de una denuncia de una docente contra el doctor Dominetti, ¿cómo nos puede comentar en cuanto a esto? Bueno, con el devenir del tiempo sucede que esta doctora empieza a tener un destrato directo contra los docentes, ya asumida dentro de la dirección de reconocimientos médicos. En ese entonces, en el 2020, a ver, 2019-2020, se produce una problemática con una docente llamada Rosa Ríos, lo digo porque ella me dio autorización para nombrarla, siendo yo su abogado representante. La señora Ríos acudió a pedir licencia médica con toda la certificación que le correspondía, y que hacía su dolencia psicofísica. En ese momento, Leiva Dominetti se la deniega de una forma caprichosa y violenta, entonces Rosa Ríos se muestra ofuscada, se muestra nerviosa, y en ese momento Leiva Dominetti la hace sacar con la fuerza pública y aduce de que la señora Rosa Ríos le había propinado una golpiza. Hace las denuncias pertinentes, esa denuncia es totalmente falsa, porque cabe consignar que Rosa Ríos mide un metro cincuenta, está quejada de todo su sistema músculo esquelético con una problemática que le hace imposible, una traslación adecuada, las manos las tiene deformes, por lo cual es imposible de que le haya propinado tal golpiza, teniendo en cuenta la humanidad de la doctora Leiva Dominetti. A menos que Rosa Ríos se haya transformado de un minuto a otro en una experta karateka o judoka, cosa que es imposible. Rosa Ríos aún continúa con licencia debido a esta situación, ha tenido que recurrir a centros de mayor complejidad en otras provincias para tratar su dolencia. Esa causa, exactamente a eso me iba a referir, esta causa está paralizada por falta de prueba, estamos esperando obviamente que el fiscal Costilla dicte el sobrecimiento total y definitivo de la docente Ríos, atento a que no existen pruebas que hagan a la versión posible de la acusación por la cual es perseguida penalmente la docente. Gracias por ver el video.